Vamos de inmediato a nuestra unidad móvil porque trabajadores de Asana en Cochabamba tampoco aceptaron los acuerdos del diálogo. Hay conflictos en los aeropuertos. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Adelante, Lindbergh, te escuchamos. ¿Qué tal, Gerardo? Resulta que trabajadores de Asana de Santa Cruz no habrían aceptado el acuerdo suscrito con el gobierno y esto está perjudicando en los vuelos hacia Santa Cruz. No salen en vuelos, tampoco llegan vuelos desde Santa Cruz y estás viendo pasajeros afectados que están haciendo fila. Les han pedido esperar porque hay una reunión en este momento. Disculpe, amigo, ¿qué les han comunicado? ¿Tú estás viajando a Santa Cruz? Sí, dicen que están en reunión ahorita exactamente y creo que hay conflictos de Asana, creo. Y eso estamos esperando para los vuelos a Santa Cruz. Todos los que estamos aquí son Santa Cruz. Todos son para Santa Cruz. Todos son para Santa Cruz. Perfecto, Gerardo. Ese es el panorama. Vamos a nosotros consultar con uno de los funcionarios de Sapsa. ¿Cuál es el conflicto? ¿Las reunión? ¿Qué tiempo aproximadamente les han pedido a los pasajeros? ¿Hay una reunión en curso en este momento? ¿Los vuelos a Santa Cruz se han suspendido de momento? Mira, estoy previo a dar declaraciones hasta donde se dice que no hay salida a Santa Cruz. Nada más. ¿Es por el conflicto de trabajadores de Asana que no aceptan el acuerdo allá en Santa Cruz? ¿Hasta donde se dice eso? Perfecto, muchas gracias. Información que nos brindan los trabajadores de Sapsa también acá. Y ese es el panorama en el aeropuerto de Cochabamba. Bastantes pasajeros afectados que principalmente van hacia Santa Cruz, al oriente boliviano. Gerardo. ¿Qué sucede con las salidas a los otros destinos del país, Limber? A los otros destinos, a los otros departamentos, las salidas, los vuelos son normales. Los pasajeros están ingresando para La Paz, para Tarija, para Sucre, para otros departamentos. Están ingresando y los vuelos son normales. Únicamente el conflicto es con el tema de Santa Cruz, porque allá trabajadores han decidido suspender las operaciones debido a que no aceptan el acuerdo con el gobierno suscrito en las últimas horas. Imaginamos que las líneas aéreas también están a la espera de lo que sucede en Santa Cruz. Entre tanto, continúa llegando la gente, continúan llegando los viajeros con ese destino. ¿No es así aproximadamente cuántas personas tenemos en el lugar? Fácilmente más del centenar de personas acá haciendo fila, esperando su turno según el orden de llegada, como estamos viendo con sus maletas. Hay familias, incluso íntegras, que están aguardando información certera del aeropuerto para ver si va a haber viajes o no va a haber viajes esta jornada, tomando en cuenta que este conflicto de los trabajadores de Asana, al parecer, se agudiza allá en Santa Cruz, donde no habían aceptado el acuerdo. Bien, perfecto. Gracias, Limber. Volvemos en cualquier momento. Entre tanto, nos vamos con información precisamente a Santa Cruz. Sí, Gerardo, y seguimos hablando de este conflicto de los trabajadores de Asana, porque anoche, mientras se llevaba adelante la reunión con el ministro en Santa Cruz, un grupo de trabajadores instalaba una vigilia en el aeropuerto Virubiru. Y estas son las imágenes exactamente de estos momentos en el aeropuerto. Hay militares en el lugar con el objetivo de poder garantizar los vuelos. Sin embargo, los trabajadores han determinado que no, no hay salida de vuelos, por lo menos hasta esta hora, desde el aeropuerto Virubiru. Los trabajadores en este departamento no han aceptado el acuerdo con las autoridades nacionales y están a la espera de una reunión con el ministro de Obras Públicas para que puedan llegar a un acuerdo, tomando en cuenta que no aceptan los acuerdos con los trabajadores en la ciudad de La Paz. Esta es la información, esto es lo que sucede en estos momentos en las puertas en el interior del aeropuerto Virubiru. Los militares están en el lugar para evitar también cualquier tipo de conflicto, cualquier medida de presión extrema que pueda perjudicar la situación aún más en el aeropuerto. Lo cierto es que hasta el momento no hay salidas en el aeropuerto Virubiru. Estaremos pendientes a lo que sucede en cuestión de minutos porque la situación podría cambiar. Y usted quiere saber qué está pasando en el aeropuerto internacional de El Alto. María U lo tiene los detalles. María, estamos contigo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, estamos en el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto. Lo que nos han indicado que los vuelos que tenían que haber llegado de Santa Cruz están demorados y tampoco están saliendo desde ese punto hacia esa ciudad. Hay gran cantidad de personas, decenas, que están esperando información, entendemos, sobre los vuelos a la ciudad. Vamos a consultar a ver por qué están esperando. Buenos días. Disculpe, si me permiten. ¿Ustedes dónde tenían que viajar? A la ciudad de Santa Cruz de la Sier. ¿Qué les dijeron? Estamos esperando directamente que confirmen, me dijeron, de Virubiru, para que podamos llegar al destino. No que los aviones de Boa están preparados, pero que necesitan la confirmación para que abordemos. ¿Todas las personas que están en el aeropuerto? Me imagino que sí, yo acabo de llegar al aeropuerto. Muy gentil, muy amable. Vamos a consultar a este punto, si hay más personas. Buen día, si me permiten. ¿Ustedes están viajando también a Santa Cruz? Sí, sí, estamos de viaje. ¿Qué es lo que les han indicado? De momento nada, que esperemos a nuevas informaciones. ¿Usted tenía alguna urgencia para llegar a esa ciudad? Sí, sí, sí. ¿Por trabajo, si nos puede indicar? Sí, por un tema laboral. Muy gentil. Bueno, son los pasajeros que están siendo perjudicados porque no pueden viajar a la ciudad de Santa Cruz desde la sede de gobierno. Vea la cantidad de personas que están esperando alguna información más precisa y sobre todo que este problema se resuelva en las próximas horas. Es lo que sucede en el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto. Muchas gracias, María, por los detalles. Entonces, ¿quedan suspendidos los vuelos a la ciudad de Santa Cruz? Continuamos con más.